El Tribunal Constitucional acaba de confirmar que rechaza revisar el requerimiento de Sebastián Piñera al tercer retiro aprobado por el Congreso. Es una buena noticia, todavía quedan otros pasos, pero es una enorme oportunidad para que nuevamente presionemos a Sebastián Piñera. Está solo, el Congreso lo ha desafiado, el país lo ha desafiado, su propia coalición lo ha abandonado, sus ministros del Tribunal Constitucional incluso no le han dado la mayoría. Es un hombre solo, acorralado. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que nuevamente, este hombre electo democráticamente hace ya tres años y que le quedan once meses, tiene nuevamente la posibilidad de proteger a las y los chilenos, de promulgar lo que ya está aprobado por la inmensa mayoría del Congreso en ambas cámaras. Este es el momento de mantener muy fuerte la presión para aprobar lo que es justo, lo que es legítimo y lo que es democrático e institucional. El tercer retiro.